La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Yo no te quiero Tú me determinabas ni siquiera Siempre me trataste como una cualquiera Me cansé y por la mierda te mandé Tú te quedas, yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Tú a mí me cansaste, yo te olvidé Y hoy vienes a buscar Y hoy vienes a buscar la lluvia a dos horas La ciudad Y hoy vienes a buscar la lluvia a dos horas ¡Suscríbete al canal!